La Cámara de Diputados Estoy haciendo una propuesta muy responsable y cuidadosa de recortar 2.700 millones de pesos a la Cámara de Diputados, tanto por la compactación de espacios administrativos como por la disminución de las dietas y la ubicación de altos salarios de altos mandos de esta Cámara, dijo la diputada. En la reducción de los sueldos nos vamos a concentrar 680 personas, quienes reciben cada uno de ellos un salario mayor a 1.4 millones de pesos al año, comentó la diputada. Se reduce la dieta a 100.000 pesos al mes y se cancela todo tipo de compensación de privilegios que antes había, en las anteriores legislaturas, manifestó. No recibiremos más que nuestra dieta, y desde luego, el apoyo parlamentario que le correspondería al grupo parlamentario, y de ahí a los legisladores. No se requiere más, sabemos que con el presupuesto que hay para las asesorías, para el trabajo de un legislador es suficiente, concluyó. No se requiere más que nuestra dieta, y de ahí a los legisladores.